¿Qué disfrutas más, Julito? ¿Los personajes fuertes que encajan bien con tu físico y con tu estatura, todo? ¿O ese toque de comedia? No, no, la comedia a mí me encanta. Es decir, siempre y cuando lo pueda hacer sin hacerme el chistoso. Eso es verdad. Sino simple y llanamente haciéndolo como era nuevo rico, porque es que los libretos eran muy chéveres, los libretos de George Hiller. Y los personajes intensos pues son bacanos también, ya sean malandros o sean sufridos. Hay uno que yo disfruté muchísimo, que fue el del papá de los hermanos de Marbel, en Amor Sincero. Claro que sí, lo recuerdo. Que arranca, era espantoso, era un borracho terrible. Desaparece y cuando vuelve a aparecer muchos años después, es un tipo que llega con cirrosis, con una tembladera. Ese personaje lo gocé muchísimo, muchísimo y fue muy, muy, muy doloroso. Bueno, la comedia pues en la vida, por fuera de las cámaras, pues eso es lo que hago. Yo tengo un grupo de música. El cartel del desparche, que regresa, ¿no? Sí, el cartel del desparche. Toda una vida sin éxitos. Así que me uno a la banda, ¿viste? En lo que Julito sí tiene éxito es en el amor. ¿Cómo está el corazoncito? ¿Cómo estás de novia? ¿Estás de novia? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos llevas con esa consorte? Eh, llevamos ya cerca de un año y qué, dos meses, tres meses. Ah, pues está fresquito. Sí, sí, está fresquito. ¿Consorte? ¿Y lo quiere manifestar? Sí, consorte. ¿Consorte? No, con R, pero yo lo digo con L. Ah, ok. Consorte. Puerto Riqueño. Adelante. Hola. Hola, mi amor lindo, espero que hayas descansado. Este es un saludo especial para ti porque vas a estar ahí en la mañana compartiendo con todo el equipo de Bravísimo, así que te mando un beso enorme. Un saludo también a Marcelo y a todo el equipo de CIT TV que hace posible que este programa siga al aire durante tantos años. Así que les mando un beso enorme desde París. Ya muy pronto voy a estar por ahí compartiéndoles todas las novedades. Les mando un beso enorme, así que ya nos vemos pronto. Besos. Chao. Entrevita que Juan, gran actriz, viajera, hace proyectos en Europa, regresa. Ella tuvo un momento aquí también de mucho trabajo. Sí, ella cuando arrancó en Guajira y en otra serie, sino que se fue en el 2004 para Argentina a estudiar y después estuvo un tiempo viviendo, estuvo casada, entonces estuvo viviendo un tiempo en París. Cuando regresó aquí hace como un año y medio nos encontramos por activismo con relación al proceso de paz y más o menos en abril del año pasado empezamos a consolidar una relación. Cambió la mirada. Actualmente vivimos juntos. Que viva el amor y que viva un día extraordinario. Yo recogíste escritos desde 1996 y los plasmaste en este libro que tiene aquí, Marcelito, también bajo el mío. Sí, esa es una actividad alterna que he tenido siempre a la actuación y es la escritura. Yo he escrito obras de teatro, pero en el campo de la escritura realmente lo que más me gusta es esto, que es la narrativa. Inclusive he estudiado, la Universidad Central tiene un espacio, desde hace muchos años se llama el taller de escritores, yo pasé por allá, no pasé de largo sino que... Me entré, se alcanzó a lo lejos, me entró. De verdad, y lo he tenido como una actividad que inclusive a la que a veces quisiera dedicarle mucho más tiempo. Entonces este libro que se logró gracias a la terquedad de un amigo llamado Esteban Incapié, que es el dueño de Editorial Babilonia, con quien empezamos a hablar hace un poco más de un año y le fui enviando cuentos y cuentos de distintas épocas y él me pone en noviembre un editor literario ya llamado Néstor Pulido, que es un filósofo de la Nacional, los tres somos de la Nacional. Esteban es de literatura, Néstor es de filosofía y yo soy de agronomía. Entonces empezamos a escarbar entre muchos de los escritos que tenía ahí en mis archivos, faltaron algunos porque tengo todavía cosas en otros espacios. Volumen 2. Hay una segunda edición. No, claro, no, y estoy trabajándole a un par de novelas, una sobre mis años en la Universidad Nacional y otra la historia sobre un ludópata. Entonces, acá hay una serie de historias que buena parte son ficción, algunas otras son tomadas de la realidad. En casi todas siempre está metido el humor atravesado ahí y lo lanzamos en la feria del libro y lo hemos estado moviendo. ¡Qué bueno! Y para ustedes aquí los tengo a un comódico precio. Sí, sí. ¿Cuánto? ¿A un comódico precio de cuánto? ¿A cómo? No, en la librería está a 35 mil pesos. ¿Y a nosotros a cuánto nos lo vas a dar? Ah, no, ya ahorita lo hablamos. Yo no mentira. Yo iba a decir que... No, eso son para ustedes. No, yo iba a decir que entregaramos una de una. Claro, sí, sí, claro. Vamos a entregarlos. De una, de una. Si son para los dos, entreguemos los dos. Sí, sí, de una, de una. Entreguemos los dos. Dos televidentes hoy podrán disfrutar de esta colección narrativa, Un día extraordinario, de Julio Hernán Correal, prólogo de Fabio Rubiano. Le tengo la trivia. ¿Usted tiene la trivia? Yo tengo la trivia. Pero usted está muy, muy creativa hoy, muy triviera. Pero tiene que ver con lo que se habló. ¿Tiene que ver con lo que se habló? Tiene que ver con lo que se habló. Bueno, está bien. La trivia de Mónica es... Julio Hernán Correal estudió, mas no terminó una carrera. Faltó el diploma. Pues faltó el diploma. Faltó el diploma. Ok. Esa carrera es... A, odontología. B, ciencias políticas. C, agronomía. Sí sabe. Conteste ahora. Sí, no. De pronto Fabio Rubiano le enseña. Mundial de dramaturgia, rapidito para redondear, Julio. ¿De qué se trata? Eso está bueno. El torneo de dramaturgia, la final se juega el próximo jueves. Yo fui seleccionado para trabajar como actor. No participé porque no tuve tiempo de mandar obra. En Fortuna me correspondió una obra llamada Los genes malos, con la que jugamos la semifinal. El jueves pasado no ganamos. Uy, no pasaste. Pero me siento muy, muy satisfecho porque de eso de lo que tú hablabas en torno a los papeles que lo hacen a uno sentir feliz, esta obra, yo estoy seguro de que era el mejor texto, en verdad un texto maravilloso. Conocimos a la dramaturga que se llama Tania Cárdenas que nos acercó al final porque esto estaba hecho por la modalidad de seudónimo y ella estaba muy contenta con el trabajo que nosotros hicimos. Es un formato que lo inventaron en España, lo trabajó acá al Teatro Colón y durante cinco noches, cinco o seis noches, no recuerdo cuántas fueron, se presentaron dos equipos que chocaban ahí con sus obras leídas. Y el público decidía. Y el público era el que decidía cuál obra pasaba a la siguiente ronda. Van a jugar la final. Felipe Vallejo es el director de una de las obras. De una de las obras. Mi amigo Felipe. Y Juan Carlos Mazo es el director de la otra. Dos amigos míos. ¿Era tú? Juan Carlos Mazo y Felipe Vallejo. Julito, como siempre un placer, sos un gran conversador. Nos envolvés con tus historias, tenés mucho que contar, una gran historia en la televisión. Antes de terminar, ¿novela que te marcó en la vida hoy haciendo este especial de novelas legendarias en Colombia? ¿Qué novela que me haya... Inolvidable para ti, ¿alguna inolvidable? No sé, tal vez, pero sigo siendo el rey o inclusive estando muy pequeño, El Caballero de Rausán fue un novelonón increíble. Y de tiempos recientes, Pecados Capitales. Uy, sí. Buena también. Es la novela que más me gustó. Y yo incluiría ahí a Doctor Mata, que también me mató. Sí. Cobisita para Julio Hernán. Ah, bueno, fantástico. Pero nuestro respeto, estamos siempre pendientes de tus cosas. Tienes que venir aquí a la terraza con el cartel del despacho un día. No, sino que ustedes me inviten y venimos encantados. Para entender ese tipo de música con humor, con sátira política. Vale, revisamos la agenda a ver qué espacio tenemos. Sí. Ah, porque está muy copada. Está muy apretada. Qué espacio tenemos de sobra y seguramente hay espacio. Eso es lo que va a ver. ¡Bravoísimo para Julio Hernán Correal, Julio Correal, el bueno!